Bien, 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 bien. Bueno, entonces, eh, ya eso, eh. Eh, aquí hemos... Venga, gracias. Celín... La mano... Te lo debes parados en tu casa. Eh, no, aquí. De la tarde, ahí nos tenemos por la tarde preparado. Eh, donde es muy tarde. Eh, fíjense, la presión atmosférica es el peso de aire que tenemos encima de nuestra cabeza, desde donde estamos hasta donde se acaba la búsqueda. Si tenemos aire alto, pues tendremos menos espesor de la atmósfera encima y por lo tanto la presión atmosférica es menor. Y si estamos a nivel del mar, tenemos más capa de aire encima y por lo tanto la presión atmosférica es mayor. Entonces, es decir, ¿y por qué se hincha un globo? Hombre, si yo soplo en el globo se hincha, si soplo en este flasco no se hincha. ¿Por qué? Hombre, pues porque no se puede deformar, ¿eh? No es elástico, no lo puedo deformar, por lo menos con la fruta de mis pulmones no lo puedo eh, deformar. Y, vale, yo meto aire aquí dentro y... ¿por qué se hincha el globo? Pues se hincha porque la presión del aire que yo estoy metiendo dentro es más grande que la presión que hay fuera. Bueno, o sea, ahora mismo la presión que hay aquí, estamos prácticamente a nivel del mar, ¿eh? Ahí mismo a nivel del mar, entonces, la presión que hay aquí fuera, ¿cuánto es? Pues una atmósfera. La presión se puede metir con distintas unidades, una de ellas es las atmósferas. Pues esto es una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio, es otra medida. Bueno, y la presión que hay ahí, dentro del globo, ¿cuál creéis que es? La misma, ¿eh? Porque el globo está abierto, es la misma. Y si, bueno, vale, porque está abierto, y si lo cierro, lo cierro así, ¿cuál es la presión que hay ahí dentro? La misma. La misma, ¿eh? Es la misma, porque antes era una atmósfera, también, ¿vale? Porque antes era una atmósfera, antes de abrir, entonces, ahora lo cierro, y sigue abriendo ahí la presión de una atmósfera, ¿vale? Si yo, bueno, este mismo, por ejemplo, este globo que está hinchado, el aire que está dentro de ese globo, ¿qué creéis, que está a una presión de más de una atmósfera o de menos? De más. De más, ¿eh? Entonces, lo que ocurre es eso, imaginaos que tenemos un globo, dibujo así, ¿vale? Y lo que pasa es que hay aire dentro del globo y hay aire fuera del globo, ¿vale? Si yo ahora tengo aquí una presión mayor y aquí una presión menor, ¿qué pasa si abro el globo? Que el aire que estaba aquí sale hacia afuera. Uy, ¿por qué no se queda ahí? ¿Se podría quedar ahí o no? ¿Por qué no se queda ahí? Bueno, pues no se queda ahí porque aquí hay más presión y aquí hay menos. Entonces, cuando este aire intenta salir para aquí, cuando intenta salir para ahí, no se encuentra con una fuerza que impida que salga. ¿Vale? La fuerza de la presión atmosférica no es suficiente en el integrante como para intentar que este aire, que está a mayor presión, salga del globo. ¿Vale? Bueno, y... ¿Qué pasaría si yo este globo que lo tengo así? Voy a volver a cerrarlo. ¿Qué pasaría si este globo que yo tengo aquí a presión atmosférica empiece a tener una presión atmosférica a nivel del mar, que es donde estamos ahora, si lo subiese pues a la cima del Everest? ¿Qué creéis que pasaría con ese globo? ¿Se quedaría igual? ¿Se haría más pequeño? Está cerrado, ¿eh? ¿Se haría más pequeño? ¿Se haría más grande? Más pequeño. Si lo subimos a la cima del Everest, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Con la presión de fuera? ¿La atmosférica va a ser más grande? No, va a ser más pequeña, ¿eh? La capa de atmósfera que tenemos encima va a ser más pequeña, la altura va a ser más grande, la capa de atmósfera que tenemos encima va a ser más pequeña y la presión que tenemos aquí fuera va a ser todavía más pequeña. Si esta presión es más pequeña, y esta si le sirve igual, podrá más. No sé si le sirve. Esta de aquí, antes estaban compitiendo a las dos, ¿no? Imaginaos que... voy a llevar una P grande para representar mucha presión y aquí una P más pequeña para representar menos presión. Las dos están luchando. Esta está luchando empujando para allá y esta, está empujando para allá. Todas las direcciones, las partes del fuego, están echando para allá. Como esta es más pequeña, cuando yo soplo, ahora la presión dentro y fuera es la misma. Cuando soplo, como la presión que yo ejerzo es mayor, que la que ahí fuera, el huevo se hincha. ¿Vale? Si yo dejo de ejercer una presión más grande dentro, lo que pasa es que se hacen iguales, la de dentro y la de suelto. Suelto y se deshincha. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Repito la pregunta. ¿Qué pasaría si yo este huevo ahora lo subo a la cima del Ebrex? Entonces, lo que pasaría sería que esta presión de aquí sería todavía más pequeña. Sería así de pequeñita. Y ejercería una fuerza así de pequeñita por todas las paredes del huevo. ¿Sí? ¿Qué pasaría con el globo? ¿Sería más grande o más pequeño? Más grande. Más grande, ¿no? Sería más grande. ¿Vale? Sin que yo tenga que soplar para hincharlo más, sería más grande. Podría hinchar un globo, en vez de soplando, podría tenerlo cerrado, hincharlo, subiendo a la cima del Ebrex. Claro, me cuesta bastante, ¿no? Subir a la cima del Ebrex. Ahora mismo, pues hablamos un poco de tiempo para ir y subir a la cima del Ebrex. Pero sí podemos hacer otra cosa. Podemos simular esta situación. ¿Vale? Dentro de una botella, dentro de un recipiente, podemos simular esta situación. ¿Qué es lo que pasa en la cima del Ebrex? Que la presión es más baja, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar hacer que dentro de un recipiente la presión disminuya. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues eso lo vamos a hacer con esto. Esto es un motor de una nevera vieja. ¿Vale? Porque tienen unas neveras para enfriar, bueno, no os voy a explicar cómo funciona, pero lo que hace es bombear. ¿Vale? Bombea con gas. ¿Y desde la saca? ¿Vale? Pues el Ebrex. Desde el Ebrex. De una nevera vieja. Pero... Un señor que amablemente la... me la dio... eh... esta es porque de aquí enfrente. La que no la vas a hacer. Y aquí atas como el chata. Bueno, entonces... Lo vamos a hacer... Decía con... Es verdad, es un chata. 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 Y esto es un motor de una nevera. Lo que hace es bombear. ¿Vale? Funciona como una bomba de gases. Entonces, esa bomba de gases... Eh... Por un sitio. Por un sitio. Por este tubo. Eh... Bueno... Estos tubos están cortados. Eh... La nevera es un circuito cerrado. Pero aquí están cortados. Entonces, por aquí, por este tubo, coge aire. Y por aquí, por este tubo, expulsa aire. Si la enchufo... Joder... Ya te digo. Vamos a ir todos por la zona. Es que me había quitado un salito. ¿Eh? Si la enchufo... Aquí... Veis que... Bueno... Si quiera... Pone... El dedo... Veis que se queda ahí... ¿Vale? Ya verás. Con un cubitín. ¡Ah! No pasa nada. Sí. Notas que te... ¡Suelta! ¡No! Tranquila. ¿Vale? Nota, ¿no? ¿Quieres probar alguien más? ¿Alguien más quiere probar? Por ahí la cabeza. Bueno... Eh... Y por este otro lado... Y por este otro lado... Espera, ya que estás... Por este otro lado... Sopla. ¿No? Por ahí. No. Que sopla... Sopla aire. ¿Sí? Bueno... Eso además de ponerlo así con la mano... Mía con el dúo... Pues también podemos poner... Repita. Un globo para ver. ¿No? No, vamos a darlo. Vale. Siña. Siña aquí. ¿Pero te lo acabas de salir de aquí? ¿Cómo? ¿Tienes un minuto? ¿Te me lo acabas de salir de aquí? ¿Te 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 lo acabas de salir de aquí? Sí. ¿Están lavando? Bueno. ¡Me cago en ese tiempo! 100 años. ¡Mira qué mamada! Bueno, entonces, el caso es, lo que nos interesa, venga, lo que nos interesa, por aquí coge aire, por aquí expulsa aire, ¿vale? Entonces, vamos a aprovechar este funcionamiento de la bomba, este motor de nevera, vamos a aprovecharlo para, como por aquí coge aire, lo que vamos a hacer es hacer vacío, ¿vale? Vamos a hacer vacío dentro de este tarro. Dentro de este tarro, ¿qué hay? Pues hay un globo que está, como veis, está atado y que está pues casi deshinchado, ¿no? Está un poquitín hinchado solamente, pero está bastante deshinchado, ¿vale? No sé si queréis saber dónde creéis, si no os queréis levantar a la mitad, ¿lo veis? Entonces, lo que vamos a hacer es conectar este, veis que es la tapa, bueno, la tapa, en un tubo. Eli, por favor, veamos lo que estás haciendo, cierra todo eso, si quieres, vienes por la ventana, o si quieres, ya lo que estábamos en clase, pero eso lo cierras, por favor. Lo cierras, lo cierras. O, es el cuaderno, el otro. Bueno, entonces, veis que la tapa tiene un agujero, está perforada, y por aquí pues tiene un tubo, que es una, un tubo de bolígrafo. Bueno, esto de aquí, es una rúgula de bicicleta abierta, esto es un, una que añade un bolígrafo BIC, una punta que no sé de dónde ha salido, lo cerramos, lo cerramos, la tapa sí que cierra bien, y vamos a conectarlo aquí, para que absorba aire del, del interior del plástico, vale, pero no lo repasa. ¿Veis que se ha deshinchado dentro del globo, nadie está metiendo aire, el globo está cerrado con un nudo, vale, y el globo se va hinchando, si lo quito, ¿qué pasa? Pues se deshinchado una vez, pero, una cosa, bueno, si he hinchado, ¿ha entrado aire en el globo? No. No, está, claro, con un nudo. ¿Y ahora que se ha deshinchado, ¿ha salido aire del globo? No. No, hay que decir que tienes el mismo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que como la presión de dentro del globo siempre es la misma, y estamos cambiando esta, pues, cuando esta disminuye, el globo se hace más grande, cuando esta, cuando la de fuera aumenta, se hace más pequeño, vale, lo vuelvo a ver, ¿vale? ¿A qué huele? ¿Aquí me da la regla? Pues sí. Bueno, nosotros tenemos, ¿no?, para echarlo para el globo? Eso, poco a poco, ¿eh?, poco a poco. Hombre, si lo pones ahí, pues, como veis, se va hinchando, ¿vale? No sale. Y ahora, luego, si te pones aquí, tú, ¿no? Ahí está. Y ahora lo conecto, ¿vale? Y sale.